Jesús Castañeda Tejeda, diputado local del Partido de la Revolución Democrática, considera que una de las razones por las que Pablo Montoya no ha logrado reintegrarse a los trabajos legislativos es porque el parlamentario estatal es víctima de una venganza política. Hay una situación de tipo irregular, personal. Creo que le están cobrando a Pablo Montoya que se haya ido del PRI. No hay ninguna situación de tipo legal que establezca el que no pueda regresar Pablo Montoya. Están equivocados aquí en el Congreso. Es un revanchismo que no debe suceder donde se hacen las leyes porque se están atropellando los derechos, primero, legales del diputado, nuestro compañero, y que eso del amparo solamente es un paro que le están haciendo ahí en el tribunal a efecto de que se le detenga a Pablo y no regrese. Jesús Castañeda consideró que el tema de Pablo Montoya lo deben de plantear ante la Comisión del Gobierno Legislativo. Si Pablo Montoya mete algún recurso por ahí, ante los tribunales, creo que lo ganaría. Como lo ganó el chocolate, son ahora situaciones muy parecidas, pero que no deben suceder en una legislatura que se precia, de haber llevado las cosas en armonía, de haber respetado las mismas leyes que hacemos aquí nosotros, de respetar la ley orgánica del Gobierno Legislativo, su reglamento, que hoy se vea atropellado por esa revancha personal que se tiene en contra de Pablo Montoya. Yo creo que debe regresar el compañero, que debe aceptarse ya su fin a la licencia que metió él, y que, bueno, es un compañero que debe estar en la vigésima novena legislatura porque así se lo otorga la ley.